El impacto de la pandemia del COVID-19 en la región ha hecho incluso que los jóvenes hayan aceptado rebajas en sus salarios para conservar sus empleos, señala un estudio realizado por la OIT y presentado por COSEP. El primer impacto que ha tenido la pandemia ha sido en este grupo de jóvenes que uno de cada seis jóvenes ha perdido empleo producto de la pandemia. Hay que tener en cuenta que nuestros jóvenes se desarrollan en sectores que han sido puramente golpeados. Nuestros jóvenes están en atención al público, están en prestación de servicios, están en venta y estos son sectores que han sido de los más golpeados con la caída de la economía. De hecho, del resto de jóvenes que estaban trabajando y siguen trabajando, el 42% de estos jóvenes han visto reducidos sus ingresos. Para mantener el empleo, ellos han contribuido a la sostenibilidad del empleo y a las empresas aceptando hoy reducción de ingresos que ha sido una de las herramientas que se ha visto en el mundo entero para poder preservar la mayor cantidad de empleo. José Adán Aguirre detalló que las medidas aplicadas también han generado episodios bastante depresivos en los colaboradores. Al menos el 50% de los jóvenes tienen el potencial de sufrir episodios de ansiedad y de depresión y que de hecho un 17% lo está haciendo. Nuestro compromiso desde el CUSEP, desde las cámaras, en relación a seguir trabajando y de hecho parte de los proyectos que se están trabajando con los organismos multilaterales están enfocados en la creación de empleo para los jóvenes. Y eso es una situación que queremos de alguna manera patentizarla en este Día Internacional de la Juventud. Marcos Medina, Noticias 12.